Este año, por ejemplo, pudimos traer animales de granja, trajimos llamas, alpacas, para que bueno, otra cosa que hicimos el viernes, tuvimos, habíamos invitado a varias colonias de vacaciones, así que vinieron los chicos, disfrutaron, conocieron un poco, interactuaron, fue un poco, como dicen, un poco más didáctica la visita que lo que tratamos, que vengan, conozcan y sepan más o menos las cosas que se hacen en el campo. Leandro, en este contexto y en este año 2024, ¿cómo encuentra al campo esta situación macroeconómica general? Bueno, hoy el campo no es ajeno a lo que está pasando a nivel país, o sea, se vive en un momento de mucha incertidumbre, con picos inflacionarios como tuvimos en el mes de diciembre, en el mes de enero, que incrementaron los costos de una manera muy grande, pero bueno, el tipo de cambio a lo que es la oferta de la lana hoy mejoró un poco, o sea, esperamos que poco a poco esto empiece a mejorar. Bueno, aquí acompañando a la familia rural de nuestra provincia, en esta que son las dos exposiciones tradicionales de verano, ¿no? La de Bariloche, que es ahora, y el próximo fin de semana la de Maquinchao, que expresan de alguna manera la situación de la ganadería de la provincia de Río Negro, en este caso la Uina, que es la zona que más se desarrolla en esta época y en este lugar. Así que bueno, acompañando a los hombres del campo y bueno, tenemos la satisfacción de que hay varios integrantes de las provincias patagónicas, de Chubut, en la mara provincia de Neuquén, más varias rurales de Río Negro, así que ha sido una buena oportunidad ayer y seguramente lo será hoy también para seguir trabajando desde el punto de vista patagónico todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la ganadería.